El primer reto de eliminación, cuando empiezan a mencionar los nombres, había mucho susto, había coraje, había tristeza, algunos ya calculaban que iba directo para ellos, y otros no se lo esperaban, pero me parece que también es una falta de sinceridad con ellos mismos, porque uno sabe cuándo es un buen placer. Pero yo creo que la forma en la que expresaban con el cuerpo y sus emociones fue muy diferente cuando se les dijo que al día siguiente del reto real, ya cuando estaban como enfrentándolo, como que hubo algunas sorpresas, hubo gente con una actitud que yo no me lo esperaba. Bueno, la realidad es que si tú no estás listo para lo que vienes, siempre va a haber sorpresas. Tienen que ir dirigiendo la información. Creo que ese primer contacto con que estoy en el reto de eliminación y qué es lo que me van a dar. Hoy, por ejemplo, con los tres cochinos, o sea, ¿viste la cara de Lourdes? Bueno, no. En cuanto los destaparon, es que decían, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y la actitud de ella, si estabas yo en una cocina, no puedes ir decidiendo. Que no te guste el cuerpo es una cosa, o que no comas mucho porque es una cosa, pero que si vienes a un concurso de cocina, no te atrevas a enfrentar ese miedo o ese disgusto, me parece como falta de miedo. Y además estar como especialmente con esta decisión de estar negativa, negativa, negativa. Bueno, y luego de repente cuando les dijeron que no eran ellos los que podían escoger sus parejas y que baja Daniel y Melisa y les dicen, señores, ahora nosotros somos los que hablamos. Sí, se entiende que eran bastante injustos, pero bueno, creo que fue más justo así que si ellos hubieran elegido entre sí. Y al final creo que las parejas estaban como muy bien integradas en el sentido de que uno confiaba en el otro. A lo mejor no eran las mejores parejas en su totalidad, pero había... La actitud fue muy bonita. La actitud fue muy buena. Los dos jóvenes adelante, las dos gentes de campo atrás, la doctora y luego dos juntas. Estuvieron padres las parejas, me gustó. Fue bien. Ahora digo, el equipo de producción está haciendo las fotografías de los mejores, de las mejores fotografías de sus platos. Y bueno, vamos a ver, nos toca probar en calientito y ver cuál es el resultado. Se veían algunos deliciosos. 35 minutos, trabajar desde cero el lechón, lograr tres platos. No, y además por etapas. Que era difícil. Relevos, relevos. Córrele, córrele, córrele. Yo te entiendo, tú me entiendes, y si no, nos entendemos. O sea, pues ustedes lo van a probar. Cruz, cruz, que se vaya. Ahorita nos toca. Sí. Quién se va, no sé. Me pensé, siempre es el primer, la primera eliminación, cuesta muchísimo trabajo. Pero no te adelantes, Betty, tú tranquila que ahorita vamos a salvar dos, bueno, se van a salvar a sí mismos. A sí mismos, no es uno, no es uno a los que salvan. Ellos con su trabajo. Ahorita nos toca. Ahorita nos toca.